Y todo el que me escucha repita wow Llegamos con fumasta con el poder dorado Con el ataque ya como el gran dragón Más rápido que el tigre cuando entrena en acciones Que están listos Para sentir este groove Yo potente rompe el tabú Con energía y virtud Fuimos elegidos por tener actitud La que buscamos en algo un agujero Junto a lo gran el círculo de fuego Y hoy volvimos de cero y de acero Tras un camino y el funk es primero Gente lo creó Sin el aire y el sol Bifong el flow Prince de la boja Iluminado bajo el mismo sol El nacimiento de nuestro Kung Fuong Si la fiesta se enciende así Si la fiesta se enciende así Es el Kung Fuong golpeando aquí Es el Kung Fuong golpeando aquí Si la fiesta se enciende así Es porque Skiri ya llegó Es el Kung Fuong golpeando aquí Es el Kung Fuong golpeando aquí El Kung Fuong golpeando aquí James lo creó, slayles y el sol, bifong el flow, brifo el évoque James lo creó, slayles y el sol, bifong el flow, brifo el évoque Iluminado bajo el mismo sol, el nacimiento de nuestro confort Si la fiesta se enciende así, si la fiesta se enciende así Es el cumbón golpeando aquí, es el cumbón golpeando aquí Si la fiesta se enciende así, si la fiesta se enciende Es el cumbón golpeando aquí Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos Si piensas que el funk es el camino Si piensas que el funk es el camino Levanta las manos Si piensas que el funk es el camino Levanta las manos Si piensas que el funk es el camino El funk es el camino, mami Levanta las manos Pero escrib runa las manos Aquí hay solamente Si piensas que el funk es el camino Y rápida lo que habla El funk es el camino ¡Te sent Harriet? Ruben Sobre Se sent